¿Cuál es la idea de este Shiai? Para tratar los valores tradicionales del arte marcial, el Jiu Jitsu como arte marcial de defensa y las raíces orientales del Jiu Jitsu, las raíces japonesas del arte, alejarnos un poco del aspecto tan deportivo del Jiu Jitsu, es por eso que en este torneo, más allá del reglamento que está dando, queda un poco más libre y en algunas técnicas, esas esquinas no pueden hablar, no puedes esquinear y decir, vamos, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, tienes el triángulo, esa no es la idea. De acuerdo a su Jiu Jitsu, de acuerdo a sus conocimientos, a ver a cómo ha acumulado este conocimiento a través del tiempo. En cinturones blancos van a durar 8 minutos y en cinturón azul en adelante va a durar 15 minutos. Cada categoría va a tener 4 participantes, entonces para avanzar en tu llave necesitas definir, si yo defino mi pelea, pasé, tengo que esperar a ver cómo el otro pelea, si el otro define, también pasó, si nadie define, no hay campeones, nadie gana esa categoría. Si yo defino y en la otra llave nadie gana, ya campeones, pero si yo defino y en la otra llave alguien define, los dos pasamos a la final y esta final es sin límite de tiempo, señores, hasta que uno define. Pronto voy a pasar también algunos puntos claves del reglamento, movimientos ilegales y algunas cosas que están ahí buscando un poco más la esencia del Jiu Jitsu de defensa personal. Movimientos que uno no podría hacer en una situación de defensa sin que terminen siendo ilógicos o contraproducentes. Entonces, pronto voy a estar dando un poco más de detalles de esto, pero este es un torneo para la gente que realmente crea en la esencia del Jiu Jitsu, en la esencia del Jiu Jitsu como arte marcial, en la esencia del Jiu Jitsu también como arte de defensa personal. Gracias. Gracias.